¿Qué pasa con el atentado del Putumayo? Hay que recordar que el mayor impacto sobre el medio ambiente de las FARC no es ese tipo de atentado terrorista, aunque claramente es muy condenable y tiene muchos efectos muy graves. El primer impacto de las FARC, o el gran impacto de las FARC, es la forma como ha afectado los ecosistemas boscosos de Colombia y también ecosistemas acuáticos. En particular, quizás el más profundo de los impactos ha sido todo lo que tiene que ver con la actividad de los cultivos ilícitos. Todos sabemos que las FARC o han cobrado impuestos a los cultivadores de coca, por decirlo así, pero también han sido cultivadores y procesadores directos, eso está muy evidenciado. Y se sabe que para cultivar una hectárea de coca hay que destruir por lo menos tres hectáreas de bosques en algunas regiones más. La deforestación con el cultivo ilícito en ese proceso diabólico de la deforestación para abrir lugar a la coca, posteriormente la erradicación y nuevas áreas que se abren, pues eso ha llevado a unos efectos sobre los ecosistemas importantes. No solamente la deforestación neta, que evidentemente está en los millones de hectáreas deforestadas, cuántas, pues habría que estimar nuevamente hoy aproximadamente cuántas se han deforestado con la coca y qué responsabilidad le cabe a las FARC en esa deforestación, pero lo grave con ello es que se fragmentan los ecosistemas y la fragmentación de los ecosistemas implica la decadencia del bosque, la pérdida de especies de flor y fauna, claramente la fragmentación es uno de los temas más graves que puede ocurrirle a un gran ecosistema y lo que se ve en regiones como la Macarena y otras regiones de la región amazónica y también del Pacífico es fragmentación de los ecosistemas por la forma esparcida en que se hacen los cultivos ilícitos. Entonces, sin duda ese ha sido un impacto importante.